El ELN mató a mi hijo, decía desconsolada Riquilda Álvarez, madre de Alejandro David Maestre Álvarez de 26 años, el patrullero de la policía oriundo de Valledupar, que junto con cuatro compañeros fue asesinado por el ELN en Sarabé, Narauca. Esa guerrilla no tiene paz, no quiere paz, eso es falso, eso es falso, lo digo yo Riquilda Álvarez porque me duele, porque la guerrilla me mató a mi hijo vilmente. Amigos, familiares y conocidos llegaron hasta esta casa ubicada en la carrera cuarta con calle 20H del barrio Villacastro de la capital del Cesar, donde residen los familiares del joven patrullero que tenía seis años de pertenecer a la institución. Hace apenas diez meses fue trasladado a Sarabé, ahora su familia llora por su ausencia y la manera como le fue despojada su vida. Porque si a mi hijo lo hubieran matado, si lo hubieran matado, al menos que tenían un enfrentamiento, pues yo decía, mi hijo estaba peleando, defendiendo un pueblo desagradecido, que es Colombia la mayoría, pero mi hijo me lo mataron vilmente. Además afirmaron que no sintieron apoyo ni acompañamiento de la policía en el Cesar. A mí nadie me ha dicho a qué hora va a llegar mi hijo, ni nada, yo le pregunto a mis otros hijos a qué hora va a llegar Alejandro, me dice, mami, espere, espere, que él va a llegar, pero a mí aquí nadie, nadie ha venido aquí a esta casa de la policía a decirme algo de mi hijo. Este martes fueron rematados con tiros de gracia cuatro policías en zona rural de Sarabé, Narauca, durante un ataque que el Ministerio de Defensa le atribuyó a guerrilleros del ELN. Los uniformados se movilizaban en motocicletas por el sector de la vereda El Pescado, en la línea fronteriza con Venezuela, donde esa guerrilla ha atacado en otras ocasiones a campesinos y trabajadores vinculados al sector petrolero. Una carga explosiva sorprendió al grupo. Además de los cuatro uniformados que murieron, otros dos agentes resultaron heridos de gravedad. Gracias por ver el video.